y efectivamente comenzamos en 3 2 1 va 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 a ver ahí está le entro pero estamos muy gay hoy 6 a mil saludos para ti saludos 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 a esta col ruso a ver dónde está tóxico vamos a buscar a tóxicos con la gente que sí que es ahí tóxico es la gente está diciendo que es vamos a hacer un seguimiento tóxico y qué pasó a ver a ver muy efectiva su escopete de tóxico creo a ver demasiado efectiva me parece comencemos 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 a ver comencemos a ver comencemos a ver más que quiero ver el tóxico hoy a nuestra raza está asesino está asesino está asesino a nuestro amigo rato vamos gente tranquilo tranquilo viene una partida de sniper aún hay chance ahí viene una partida de es pero la mierda a ver espérate a ver a ver a ver a ver quiero ver esto ya está bien tranquilo franquitos este demoraste te esperé te esperé a y conté lento para ti conté lento para ti conté muy lentito para ti y conté lento conté lento no se preocupen ya saben viene una partida de sniper viene partida de la ipod bien de todas maneras una partida de sniper viene partida de sniper mira partida de sniper viene una partida de sniper a ver a ver una partida de sniper efectivamente viene una partida de sniper de y voy a ver de acuerdo al tiempo sé que podemos hacer otra partida de cuchillo simplemente va a quedar ahí así que el tiempo ya no se está ganando efectivamente el día de hoy era hasta las seis el streaming grata de seis pero yo sigo de todas maneras con ustedes un poquito más me voy a quedar hasta seis y media nada el streaming efectivamente el día de hoy era hasta las seis como saben pero el día de hoy me voy a quedar media hora más por ustedes y que me estoy quedando hasta seis y media y ya saben bien una partida de sniper la siguiente viene partida de sniper y viene partida de la próxima contraseña ya la próxima con contraseña entonces la siguiente partida de esa en la partida con sniper con contraseña partida con es partida de sniper con contraseña de todas maneras haber ya saben partida de sniper con contraseña la siguiente ya que la gente me está solicitando de todas maneras y va de todas maneras ahí va y va y va y va y va y va ah está desde que vino van avisando si no te preocupes va a ser de todas maneras con contraseña de todas maneras va a ser con contraseña tranquilo tranquilo de todas maneras con contraseña saludos anónimo saludos para ti anónimo saludos saludos anónimo ha sido tu suerte ha sido tu suerte ha sido rico gente de gente mirarme el trasero gente de gente mirarme el trasero saludos 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 a ver a ver comenzamos comenzamos a ver ahí ya falta ya falta poquito ya falta poquito ya para qué termina esta bebito babito es babito no de saludos 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 a ver cómo vamos en cómo vamos viendo a la cabeza a babito y veo acá tóxico y ahora estoy peleándose el primer puesto a ver a ver vamos a ver a nitro nitro no está nitro dónde está nitro busquemos a nuestro amigo nitro ahí está ahí está nuestro nitro estás un poquito chiquita pero me da saludos saludos a la gente del norte chicos de perú suerte saludos para la gente linda de chimbote un fuerte abrazo para ti cp9 saludos saludos un poquito chiquita soy gonzolete saludos para ti gonzolete hola 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 de darío te respondo voy a hacer una partida más de sniper en realidad y así un poquitito tarde en realidad viene una partida de sniper ya creo que va a ser la última ya así que por favor gente no se olviden por favor de suscribirse a nuestro canal dale me gusta y compartir nuestro vídeo por favor gracias 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 a ver van a tener que hacer una almohada ese mejor me voy a poner de repente este un un mandito una falta para que no me miren tanto el trasero mejor a ver saludos saludos a los venezolanos que no tienen que no tienen esta basura saludos para la gente linda de venezuela saludos 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 que mueva la mano negra de cano y saludos a ver a ver tomo un print a ver babito y tóxico babito y efectivamente babito babito debe ser babito y tóxico lo ganadores adiós ah Gracias por ver el video.